¿Cómo los voy a olvidar? Si los olvido mejor ya debo estar muerta, ¿no? O al contrario, del cielo debo estar recordando, viendo sus caritas ¡Ajá! Pero con las palmas No te olvidaré Nunca te olvidaré No te olvidaré Nunca te olvidaré Tu recuerdo en mi mente Para siempre llevaré Tu recuerdo en mi mente Para siempre llevaré Cada amanecer Tu nombre pronunciaré Cada amanecer Tu nombre pronunciaré Aunque mis ojos se nuble De llanto y de dolor Aunque mis ojos se nuble De llanto y de dolor ¡Vamos! Eso sí, no te olvidaré Y no olvidaré Estos 28 años de vida artística con ustedes Los maestros Rubén Cabello Si me voy de aquí Si me voy de aquí Tal vez ya no volveré Desde el sitio más lejos Desde el sitio más lejano Por tu suerte Por tu suerte rezaré Tanto me quieres tú Así te quiero también Tú te llevas mi cariño Me llevo tu corazón Tanto me quieres tú Tú te llevas mi cariño Tú te llevas mi cariño Me llevo tu corazón Tanto me quieres tú Así te quiero también ¡Vamos! Maestro Rubén Cabello Por los caminos de Ollón De todo Lima ¡Vamos! ¡Vamos!